Hola nuevamente Voy a realizar En este día Una grabación sobre una compra En AliExpress Lo que es en su Aplicación móvil Bueno, la mayoría debe conocer Que AliExpress Tiene una plataforma web Y también tiene una aplicación En Android En este caso Pueden ver que tienen las secciones Importante los ajustes Que el envío sea Bolivia La moneda sea Dólar Y el idioma en español Bueno, acá tenemos el inicio Acá tenemos mi cuenta Donde están Todas las compras que realizaste Tus mensajes, notificaciones Etcétera, direcciones de entrega Muy importante esto, las direcciones Pueden agregar muchas direcciones En este caso tengo configurado Una, dos diré Una principal La cual uso Muy bien Tenemos todos los pedidos que he realizado Acá están todas La cesta de compras La cual ahora volveremos Lista de deseos Acá tenemos Acá tenemos Todos aquellos artículos que tú veas Agregándote En tu lista Para verlas luego Y poder Si quieres comprarlas ¿No? Muy bien Eso es lo más importante Y mensajes A veces va a comunicarse con el vendedor Entonces Acá tengo Todos los mensajes Por pedido Bueno Acá tenemos Ahora sí Yo comúnmente Veo Las ofertas Digamos Que te recomiendan Novedades Cuando tú instalas Y juntas por primera vez La aplicación Te muestran Qué categorías Te gustan ¿No? Entonces conforme Esas categorías Te van mostrando Acá las sugerencias ¿No? En el sitio Está para ti Muy bien Acá está Como las hacían Yo elegí Electrónica Ropa Como se dice Teléfonos Mobile Teléfonos Inteligentes ¿No? Entonces ven Apareciendo Los sugerencias Yo voy viendo ¿No? Cada uno Muy bien Y ya tenía Ya preparado Lo que es Un carrito de compra Dos artículos Que estoy Pensando comprar El primer Es una Es una Máquina de coser Está a 17 dólares El envío Está a 4.9 4.58 Perdón Y por Posenel Posenel Es recomendable Porque te envían Rápidamente Y casi No se pierde Entonces acá tenemos Siempre tienen que fijarse Las valoraciones Si se dan cuenta En las estrellitas Acá en las estrellas Tiene 4.9 Entonces casi 5 Casi perfecto Entonces acá están Todas las valoraciones Comentarios De otros usuarios Que compraron Este artículo Y acá mandan Sus fotos Y vean que Ha llegado Correctamente Entonces Es un comprador Fiable Tienen que ver La valoración Del vendedor Acá tenemos Tiene 654 Tiene 36.626 Valoraciones Un buen promedio Y 98.1 Casi 100 Entonces este vendedor Es fiable Por lo cual Pueden comprar Tengo acá Otro artículo Esta es una cubierta Que recién Lo están sacando Tengo una tableta Que justamente Hace un año O más de un año Que lo compré Entonces Este Justamente Encontré La cubierta Acá no tiene valoraciones Porque esto Lo sacaron Recién Esta publicación Lo que si tienen que ver Es la valoración Del vendedor En este caso Tiene una valoración De 98% Muy buena Y 2500 600 valoraciones Con esto Está Basta El envío Gratuito Envío gratis Seguramente Lo van a hacer Por Singapur Pues La mayoría Lo hace eso O por Por otro Envío También Que recién Me están utilizando Singapur O OEM Si no me equivoco O algo así O OX O OMP No me recuerdo muy bien Pero Es lo que están utilizando Es un poquito tarda Pero llega 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 Bueno Ahora si Vamos a continuar Con la compra Ya tengo los dos artículos Seleccionados Claro Cuando tú quieres Comprar un artículo Vas acá Dices Seleccionar material Lo más importante Algunos no tienen Pero algunos si tienen Seleccionar material Entonces tú dices El color azul Verde Digamos Yo voy a seleccionar Rojo Voy a agregar A la lista Que tengo actualmente La roja Y digo Añadir a la sexta O directamente Comprar ahora Bueno En este caso Lo he agregado A la sexta Si se van acá Ya tengo dos Artículos agregados Acá Estos dos Y acá la máquina En este caso Voy a eliminar Esta La que dice Red No me gusta La red Vamos a ver Perdón Era esta Esta seleccionada Que así va a estar Eliminar Eliminar Listo Acá ya tengo La azul Muy bien Ahora Esta máquina Tiene cupones Y active uno El de un dólar Si compras Mayor a 19 dólares Te llevas un cupón De un dólar Si te compras Un artículo De esta tienda Mayor a 39 dólares Te ganas un cupón De dos dólares En este caso Este artículo Está costando 17 Más el envío 22 Aproximadamente Por lo cual Puede utilizar El cupón de un dólar Mayor a 19 dólares No Esta Muy bien Aclarando eso Tengo un cupón De un dólar Selecciono todos Los artículos Muy bien Acá tengo 35 El total va a ser 35 dólares De estos dos artículos El primero Que es la máquina En total Es 22 dólares Luego la cubierta 13 dólares Muy bien Vamos a comprar Acá 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 puedes tú Seleccionar Lo que es La dirección En este caso Puedo modificar Puedo cambiar Otra dirección Acá el método De pago Actualmente Estoy con tarjeta Esta es De BCP Puedo modificar Puedo cambiar Otra tarjeta Muy bien Acá La máquina Si se dan cuenta Acá Era 22 Pero con el cupón De la tienda Si es un descuento De un dólar Y ese es 21 Esta no tuvo descuento Entonces No pasa nada Al final 34 dólares Tenía que ser 35 34 Entonces se ganó Un dólar Muy bien Vamos a pagar ahora Haciendo clic En el botón Pagar ahora Con esto Se va a conectar A su sistema De pagos Que es Alipay Lo cual Ya está configurado En mi cuenta Directamente Ya es el pago Ya está Gracias por tu compra Listo Voy a mis pedidos Se va a redireccionar Acá está Aquí ya tengo Comprados los dos Ahorita está en modo De espera Para que pueda Confirmar Que el pago Ha sido realizado Por el vendedor Lo cual Tiene un día En el cual Si no se ha verificado Este pago Correctamente Entonces se cancela El pedido Entonces hay una Devolución del dinero Ahora tú tienes Un día también Para cancelar Este pedido Si quieres Puedes cancelar Por ahí te equivocaste Por ahí Te equivocaste En el color O etcétera O por ahí te equivocaste En el modelo Entonces cancelas En el caso De que el vendedor Ya confirmó Todo esto Ya está procesado Tendré que contactarte Con el comprador Diciendo que puede cancelar Con el vendedor Perdón Y diciendo que Quieres cancelar El pedido Entonces ellos te cancelan Tú cancelas Y al final Ya una devolución ¿No? En este caso Estoy satisfecho Por los dos productos Los he visto bien Digamos un buen precio También la Más o menos Una buena calidad Entonces Solo queda esperar ¿No? Entonces Te van a mandar Un código De rastreo De cada paquete Aproximadamente Menor a Siete días Te manda Algunos te mandan Al siguiente día Digamos Vendedores ¿No? Entonces Claro Depende De la tienda Si son tiendas Que son bastante Eh Como se dice Tienen bastantes Ventas Entonces Tardan ¿No? En procesártelo Pero algunos Te lo hacen En un día ¿No? Digamos Compras hoy Y mañana te lo hacen El envío Muy bien Eso sería todo Este video De cómo Realizar una compra Lo que es En En la aplicación Para teléfonos En Android Eso sería todo Muchachos Hasta luego Chau chau